VIVIMOS EN UN SISTEMA DOMINADO POR EL CONSUMISMO Y EL EGOCENTRISMO Y pensar en un despertar espiritual puede parecer absurdo, sin embargo cada vez más personas se están enfrentando a ese cambio, muchos se resisten porque quieren seguir inmersos en su zona de confort, porque empiezan a sentir que no encajan en su entorno, pero no estas solo, son muchos los que quieren tomar sus vidas en sus propias manos y escapar del modelo impuesto por la sociedad, con el fin de conocer realmente la felicidad y vivir la vida que realmente quieren vivir, y no la dictada por la televisión, las revistas, las películas, las modas, tradiciones y todos esos clichés sin sentido que nos rodean. La conciencia sobre los grandes problemas humanos y sociales a los que nos enfrentamos crece, cada vez más personas están dispuestas a escuchar estas verdades, las personas que experimentan este despertar espiritual ven que su conciencia crece, que sus intereses evolucionan, que el sentido de la vida cambia para ellos y que tienen nuevas aspiraciones e inspiraciones. A todo esto le acompaña el deseo de cambiarse a sí mismos como principio para cambiar el mundo. ¿Te identificas con esto? ¿Te suenan estas palabras en tu interior? Para que una semilla alcance su máxima expresión, debe deshacerse completamente. Para alguien que no comprende el crecimiento, esto parecería una destrucción, ya que la corteza se parte, su interior sale y todo cambia. Amigos, esto es Indigo Creations, gracias por visitar mi espacio y aquí les traigo la segunda parte de esta serie de síntomas que pueden indicarte que puedes estar experimentando un despertar de tu conciencia. Número 7. Aumento de la empatía. La empatía es la habilidad de comprender los sentimientos y emociones de los demás. La capacidad de empatía depende en gran medida de un desarrollo de la conciencia. A pesar de que te empiezas a sentir distante de las personas a tu alrededor, porque tú estás cambiando pero ellos siguen siendo los mismos, empiezas a tener más empatía por los demás, por lo menos primeramente por los tuyos. Las personas que están en el proceso de un despertar espiritual comienzan a notar una empatía que se siente normal y natural, adquieren una mayor capacidad de sentir el dolor o el sufrimiento de los demás. Se comienza a entender el mapa mental de la otra persona, a captar lo que otros sienten y sus estados de ánimo, despertando el deseo de ayudar a las personas, lo cual resulta satisfactorio. En un primer nivel podremos interpretar las emociones ajenas. En un plano más elevado, incluye percibir las preocupaciones o los sentimientos del otro y responder a ellos. En el nivel más alto, podremos comprender los problemas e intereses que provocan los sentimientos del otro. Esto puede llegar al grado de sentir tristeza y compasión por el sufrimiento en el mundo. Por eso, el despertar espiritual no siempre es la mejor sensación del mundo, a menudo puede ir acompañado de fuertes sentimientos de desesperación y tristeza, porque te haces cada vez más consciente de todo el sufrimiento en el mundo y no podemos volver atrás, y empezamos a sentirnos responsables. Incluso esto ocasiona depresión a muchas personas. Y esto es completamente normal. Tienes que pasar a través de esto, pero no creas que te has metido en un problema, o que te has vuelto demasiado débil. Al contrario, esto te volverá una persona más fuerte, responsable y consciente. 8. Sentir la necesidad de hacer de este mundo un lugar mejor. Llega el momento en que cuidarte a ti mismo y preocuparte solo de tu propio bienestar ya no es suficiente. Ahora también deseas ayudar a los demás y lograr un impacto positivo en el mundo. Comienzas a sentir una sensación de conexión. Todos podemos compartir esa conexión. Esto puede ocurrir cuando nos interesamos en nuestra comunidad. Es cuando intentamos entender la perspectiva de alguien a quien anteriormente hemos considerado diferente. Tal vez comencemos a preguntarnos y entender por qué visten de cierto modo o por qué llevan tatuajes en lugar de solo criticarlos. Es cuando tenemos una mayor conciencia de las criaturas con las que compartimos el planeta. Por ejemplo, podemos decidir dejar de comer carne. Yo estoy en ese proceso. O empezar a atrapar moscas y arañas para dejarlas libres en el jardín en lugar de matarlas. Cosa que aún no he dejado de hacer, ni estoy por el momento interesado en dejar de hacerlo. Yo tomo un mata moscas o un zapato y adiós araña. Hay una lista de cosas de mayor prioridad para mí de las que tengo que ocuparme, como para dedicarme a salvar a los insectos venenosos o molestos. Si eso decepciona a algún iluminado, pues lo siento mucho, pero no es algo que por el momento me interese. Ya aclaré que no soy el Dalai Lama. Punto. En fin, igual esto no cambia. Se trata de tener una conexión con el planeta. Esto podemos captarlo cuando tirar basura, usar plásticos o desperdiciar alimentos, ya no es una práctica personal aceptable. Es verdad que al vivir en un sistema donde todo lo que compramos está empacado en plástico, y obviamente esto genera basura, usamos un auto que contamina, etc., pues es prácticamente imposible no contribuir a la contaminación del planeta. Pero se trata de hacer las cosas lo mejor que se pueda. No podemos vivir con la culpa constante de haber nacido en este sistema que no nos permite ser puros y santos. Y si definitivamente esto es un problema con lo cual no puedes vivir, pues tan sencillo como irse a vivir al monte y sobrevivir sembrando tus propias frutas y verduras, esto ya lo he mencionado. La solución existe, solo falta que se tenga el valor de hacerlo. Eso sí sería una conexión con el planeta. La cuestión es que te sientes conectado con el todo y con todo lo que te rodea, humanos, animales, naturaleza, el universo, el planeta, etc. Esta conexión se vuelve cada vez más profunda, sientes que eres uno con todos los seres vivos del universo. Ahora te das cuenta del impacto que tienes en el mundo con cada una de tus palabras, pensamientos y acciones, y te sientes profundamente responsable de ello. Ahora entiendes el significado de ser uno con el todo. Número 9. Hipersensibilidad. Notarás como tus 5 sentidos físicos, vista, oído, gusto, tacto y olfato, se vuelven más y más desarrollados. Asimismo los sentidos espirituales también aumentan, lo que es la intuición, las emociones, imaginación, la conciencia y la inspiración, etc. La intuición empezará a guiarte, por eso hay que aprender a escucharnos a nosotros mismos. A partir de ideas que te llegan constantemente, recibes imágenes, inspiraciones creativas, música a un ritmo muchas veces abrumador, ideas que te pasan por la cabeza de lo que quieres hacer realidad y tu entusiasmo crece y empiezas a crear. La vida toma otro significado cuando creas, te sientes vivo, sientes el llamado a realizar tus sueños. Por fin tu alma se puede expresar a través del cuerpo físico para exponerte lo que has venido a hacer aquí y cumplir tu misión en la tierra. Número 10. Incrementa la capacidad de captar energías. Si todos los pensamientos, objetos e individuos tienen energía, los seres humanos espiritualmente despiertos tienen más desarrollada su capacidad de detectar y conectarse con esa energía. ¿Alguna vez has pensado en un viejo amigo de la escuela, o de donde sea, o algún familiar al que no ves hace mucho tiempo y resulta que al poco tiempo casualmente te lo encuentras en algún lugar? ¿Alguna vez has escuchado el timbre de tu teléfono y solo con escucharlo ya sabías quién te llamaba? Eso es porque comienzas a desarrollar la capacidad de conectarte con la energía de otras personas, sobre todo con aquellas con las que tienes algún tipo de relación emocional. ¿Alguna vez has sentido un disgusto inmediato e irracional por alguien al que no conoces? Nunca habías visto a esa persona y simplemente te cae mal y no sabes por qué. O por el contrario, alguien al que nunca habías visto te puede resultar muy agradable, incluso sin haber conversado. Esto podría confundirse con la empatía, pero aquí no se trata de comprender los sentimientos y emociones de los demás, sino de que has desarrollado una capacidad de conectarte con la energía de otras personas y puedes captar el tipo de vibración que desprende, ya sea de alta o baja frecuencia. Número 11. Aumento en las coincidencias y sincronicidades en tu vida. Cuanto más creces espiritualmente, más aumenta tu energía y cuanto más aumenta tu conciencia te irás dando cuenta perfectamente de cómo todo está orquestado. Empiezas por casualidad encontrarte con las personas adecuadas. Casualmente te encuentras en el lugar correcto, en el momento adecuado. Deseas algo y esto sucede. ¿Qué está pasando? Pues tu energía y estado de vibración se vuelven más altos y más fácil puedes atraer a tu vida las circunstancias que tú desees. Además, cuanto más conectado te encuentres con tu conciencia superior, más fácil podrás ver las señales, coincidencias, situaciones y circunstancias que casualmente son las que necesitas para que se cumplan tus deseos. Número 12. Pérdida de interés en preocupaciones. Esto se refiere a que empiezas a entender el propósito de tus emociones, que son las que te indican qué vibración estás manteniendo. Ahora sabes que vivir en el miedo o la preocupación es lo peor que podemos hacer, ya que nosotros creamos nuestra realidad, no solo con nuestras acciones, sino con nuestros pensamientos y sentimientos y atraemos a lo que le prestamos atención. Cada vez más las decisiones que tomamos son basadas en el amor y la confianza. Te encuentras en un estado de alegría, gratitud, incluso te alejas de cualquier forma de conflicto porque te incomoda. Los dramas de televisión o de tus amigos ya no te interesan, hasta dejas de tener la razón a toda costa con tal de evitar un altercado, porque comienzas a contactar con tu paz interior y ésta se va convirtiendo en lo más importante. Número 13. Se pierde el miedo a la muerte. Cuando se habla del miedo a la muerte, siempre se mencionan cosas más concretas como el miedo al dolor, a la pérdida, a no vivir lo suficiente para terminar ciertas cosas o miedo a perder el pasado. Pero cuando la conciencia trasciende más allá del cuerpo físico, la pérdida de este cuerpo se siente menos trágica, porque podemos enfocarnos en vivir el presente y dejamos de preocuparnos tanto por el futuro o de lamentar el pasado, anclados en los errores cometidos o en aquello que nos hubiera gustado que fuera diferente. A medida que un individuo despierta, todos los miedos van disminuyendo, incluso el miedo a morir. Comenzamos a ver la muerte como algo inevitable, como parte de un proceso natural y al aceptarlo nos ayuda a disfrutar más de nuestro paso por la vida, nos ayuda a apreciar aquello que tenemos y permite la paz. Para ustedes que escuchan esto y sienten que han tenido indicios de que su despertar se está llevando a cabo y desean abrirse plenamente a su potencial, hay que pasar más tiempo enfocados en convertirnos plenamente en nosotros mismos. Hay muchas señales más con las que se manifiesta el despertar espiritual. La cuestión es que el mundo se percibe de una forma diferente a como la perciben las personas a tu alrededor. Y es normal que cada quien vea el mundo desde un punto de vista diferente, pero cuando se despiertan las capacidades que hacen que captes y comprendas cosas que la mayoría no, en verdad se ve el mundo diferente, al grado de que sientes que no encajas con el común de las personas. Ahora, ¿por qué he puesto 13 señales y no 15 o 20 o como en algunas partes que hablan hasta de 50 señales del despertar? Pues porque estas son las que considero por el momento más importantes para quienes apenas iniciamos el cambio y de pura casualidad salieron 13. No sean supersticiosos ni me digan que soy iluminati o mazón solo por usar ese número. Amigos, esto es Indigo Creations, gracias por visitar mi espacio, nos vemos en el siguiente video, hasta entonces, bye.